Música Entre todas las necesidades urgentes y prioritarias que tiene el municipio Barranca Armeja, uno está la mejora en el tema de movilidad. Música Físicamente tiene una mejor apariencia y la durabilidad, que es lo que más nos interesa, es mucho mayor. Música Sí, lo que hace que instalaron eso no ha habido, era que primero eran muchos accidentes, eso a todo momento, a todo momento. Muy bueno, porque se siente uno como más seguro. Excelente, porque evita muchos accidentes y no dices, se maneja mucho el pare, el que viene, el que sube. Música